Bienvenidos a ViveMás. Hoy estamos en el campo sur del Colegio Alemán. Estamos en una festividad muy bonita, se llama La Terne. En esta festividad se reúnen chamarras, suéteres y cobijas. Todo lo que hoy se reúna será llevado a la comunidad de Santiago Mesquititlán. Tú también puedes ayudar. Puedes ayudar a cualquier persona que veas en necesidad. Usa el hashtag TomaMiChamarra y lleva una chamarra que encuentres con un cierre correcto o una chamarra en buen estado. Y se la puedes llevar a aquel que veas que tiene frío o aquel que veas en mucha necesidad. Son tiempos complicados. Nunca está de más dar un poquito de lo que somos.